Hola que tal queridos atascados, ya bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y aquí empezamos un nuevo vlog Pues bueno queridos atascados, aquí empezamos el vlog del día de hoy Se preguntarán por qué el día de ayer no tuvieron vlog Bueno, básicamente fue porque, pues bueno, el día martes después de que yo estaba haciendo mi edición habitual De hecho ya había terminado de renderizar el video Nos avisaron que falleció una hermana de mi abuela Entonces pues estuvimos con la familia Ustedes tuvieron video porque, pues bueno, se me ocurrió dejar subiendo el video el día... Bueno, en la noche del martes y el miércoles se programó y se publicó Entonces básicamente por eso fue que ustedes tuvieron video el día miércoles Todo lo que fue el miércoles nos lo pasamos en el velatorio Pues apoyando a la familia, ¿no? Dándole consuelo, ¿no? Y justamente el día de hoy quisiera tratarles este tema Es un tema un poco delicado, ¿no? ¿Cómo podemos superar la pérdida de un ser querido? ¿No? La muerte de alguien, ¿no? La ausencia de la persona Desafortunadamente el ser humano tiene tendencias a ser egoísta Y pues no se sabe desapegar, ¿no? De las personas, ¿no? Y no es otra cosa sino el egoísmo mismo del ser humano Que se niega a estar sin esa persona A haber realizado su vida sin esa persona Sobre todo cuando es un ser querido, ¿no? Pues bueno Para esto básicamente vamos a Vamos a ver, ¿no? Qué tan mal estamos, ¿no? Necesitamos saberlo Podemos ir con un tanatólogo Que nos puede ayudar a superar esto, ¿no? Esta es una Yo les voy a dar unos consejos Que a mi punto de vista, pues bueno A mí me funcionaron, ¿no? Como sabrán yo hace cuatro años Perdía a un ser muy especial para mí Perdí a mi madre, ¿no? Creo que ya lo había mencionado Entonces es algo difícil, ¿no? De poder superar La ventaja que yo tengo es que pues bueno Yo soy una persona que no es egoísta Soy una persona que sabe Cómo salir adelante en su día a día, ¿no? Fue lo que me ayudó a mí, ¿no? Básicamente Pero también me apoyé mucho Con estos consejos Que ahorita les voy a empezar a dar Vamos a pasar con nuestro primer consejo Para empezar Necesitamos hablar Sobre la muerte de nuestro ser querido ¿No? Ya sea con amigos o familiares ¿Sí? Esto nos va a ayudar a evitar ¿No? Más bien a Hacernos a la idea ¿No? De que Esta persona ya no va a estar con nosotros De que esto realmente pasó Y también nos va a ayudar A poder superarlo, ¿no? Poco a poco ¿Ok? Esto se relaciona mucho Con otro de los puntos que les voy a dar O con otro de los consejos que les puedo dar, ¿no? Hay que aceptar los sentimientos ¿Ok? Justo cuando pasa esto Que perdemos a un ser querido Que lo tenemos enfrente de nosotros Ya en una caja Eh... Hay que aceptar los sentimientos Que en ese momento presentamos, ¿no? Ya sea rabia Ya sea impotencia Ya sea desesperación Sea lo que sea Hay que saberlos sacar En ese momento, ¿sí? De igual manera Conforme va pasando el tiempo Se nos van a volver a presentar Y hay que irlos Superando uno a uno, ¿no? Es decir que Si sientes el deseo de llorar Llora Porque esto va a ayudarte A superar Sin duda alguna La pérdida de tu ser querido También recuerda cuidarte ¿No? Esto es algo importante, ¿no? Y cuidar a tu familia Sobre todo, ¿no? Con esto me refiero a que Pues bueno Tienes que alimentarte sanamente Tienes que hacer ejercicio Tienes que hacer tu vida diaria Como lo harías Como si Como lo harías Si esta persona siguiera contigo, ¿no? O siguiera en tu vida O siguiera viva Pues Eh... Esto te va a ayudar A superarlo más rápido A no caer en depresión Porque mucha gente Tiene esa tendencia, ¿no? De caer en depresión Justamente por eso, ¿no? Deja de comer Deja de hacer ejercicio Deja de hacer sus actividades Que tenía a diario ¿No? Y esto, pues Al final del día No es bueno ¿Ok? De igual manera Si ves que alguno de tus familiares Presente estos casos Ayúdalo A superar esto, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es Decirle Ándale Vente Vamos a comer Eh... Vente Acompaña Vamos a hacer ejercicio ¿No? Este tipo de cosas Es... Es importante, ¿no? El apoyarse entre familia Es muy importante Como dije en el punto anterior Eh... Si tienes familiares Que estén así Debes ayudarlos ¿Ok? Habla con ellos Eh... Platica con ellos Esta parte de hacerte sentir bien Te ayudará a que superes mucho más rápido Esta pérdida Por último Recuerda y revive La vida de esta persona Es decir Que si esta persona Acostumbraba a hacer algún donativo Alguna caridad Tú sígalo haciendo En su memoria De igual manera Si hay una nueva vida ¿No? Si tienes un nuevo bebé Ponle el nombre de esta persona Obviamente Siempre y cuando vaya con el género ¿No? Esto te va a ayudar A que pues bueno La tengas siempre presente ¿No? Y siempre va a estar en tu vida Al final del día ¿No? De una o de otra forma También puedes Eh... Hacer algo por la comunidad Es decir Puedes crear un parque O un jardín En memoria de esta persona Que aparte de todo Aparte de ayudarte a ti A generar vida Porque pues la vegetación es vida Eh... Ayudas a la comunidad Y esto es un doble beneficio ¿No? Como les dije en un principio Siempre es importante acudir con un tanatólogo Porque él te va a ayudar A superar cada una de las etapas Del duelo ¿No? Como sabemos el duelo Se puede dividir en muchas etapas ¿No? Eh... De igual manera Hay gente que pasamos por ciertas etapas Y hay gente que pasa por todas las etapas del duelo Hay gente que solo Pasamos por dos, tres etapas del duelo ¿No? Lo importante aquí es siempre apoyarte en tus amigos En tu familia Y en... Y en tus conocidos ¿No? En tus seres queridos Sobre todo ¿Ok? Pues bueno Este fue un tema que quise traer ¿No? El día de hoy Espero les haya gustado un poquito El día de hoy Vamos a hacer Eh... Un par de cosas Que tengo planeadas ¿No? Vamos a ir al puente Eh... De piedra Me gustaría hacer una toma de ahí Y probablemente vayamos allá También probablemente vayamos con DJ Anubis un rato A ver unas cosas Y... Eh... Pues el... Ahorita voy a bajar a hacer la edición del... Del... Programa de Audio Testa Que sería el segmento de... No recuerdo bien si es el baúl de Testa O... No me acuerdo que segmento es el que sigue Ahorita lo voy a checar ¿No? Por lo pronto Pues vamos a hacer este... Un par de cosas Y regresamos enseguida a Chaquetos Un par de cosas Pues bueno queridos atascados Ahorita ya estamos aquí en casa de DJ Anubis Bueno, abajo de casa de DJ Anubis Eh... Ahorita le vamos a gritar Bueno, a chiflar más bien ¿No? Eh... Vamos a... A platicar un par de cosas Porque tiene un rato que no lo veo Y... Este... También dejele... Ya les dejé subiendo el video de... Hoy jueves Que es el de Atascatesta ¿No? Les dejé subiendo el video de... Zona Fitness Que por cierto es una nueva de las... Es una de las nuevas secciones que... Se integraron al canal ¿No? Y esperemos que... Eh... Que les guste ¿No? Realmente Porque vamos a tratar de traerles la información Pues una vez al mes ¿No? O una vez cada dos meses Todo depende de cómo vayan saliendo las cosas Y qué tanto apoyo tenga ¿No? Esta... Esta sección ¿No? Ahorita les digo ya se quedó subiéndose Se estaba subiendo y procesando Entonces yo creo que ya para... El momento en que yo llegué a casa Ya debe de estar arriba El vlog de hoy está un poco corto Porque pues bueno Como vieron les traje ese tema tan importante ¿No? Que es... Es el tema de la muerte ¿No? El tema de perder a un ser querido Y llámese una persona O llámese una mascota Porque pues bueno También el perder una mascota Es algo que duele ¿No? Porque al final del día Pues es parte de tu familia ¿No? Eh... Como les decía Harto en un momento más Ya no estoy esperando a que baje DJ Anubis Le vamos a... A chiflar Y este... Iremos a casa para empezar a hacer la edición de este video De este vlog Eh... Para empezar a hacer la renderización Y el día de mañana Pues ustedes ya tengan este vlog ¿No? Eh... Por lo pronto Yo voy a despedir aquí el vlog Espero les haya gustado Si es así Denle like Suscríbanse al canal Eh... Por cierto Gracias al falta por ocupar mi intro Y... Nos vemos en la que viene señores Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!